Hola a todos, vamos a empezar una clase invertida de matemáticas para cuarto de la ESO en matemáticas aplicadas. Vamos a tratar sobre la monotonía de las funciones y lo vamos a englobar en el contexto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ya mismo son. Empecemos con las funciones con comportamiento creciente. Una función es creciente en un intervalo si al aumentar el valor de las X, aumenta el valor de las Y. De forma hebraica, pues podemos decir que la función Y igual a F de X es creciente en un intervalo si para cualquiera valores de X1 menor a X2, de ese intervalo se verifica entonces que F de X1 va a ser menor o igual que F de X2. Veamos el enunciado de un ejemplo plástico. Es sobre la previsión de las medallas, pues los periódicos deportivos tienen ya su previsión del medalle español en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 30 medallas, entre oro, plata y bronce. En total son 15 días de competición y se estima que los deportistas ganarán dos medallas cada día. Pues se pide que se observe que al aumentar el valor de las X, aumenta el valor de las Y, que averigües la función y que compruebes que para los valores de X1 menores a X2, de un intervalo en concreto, se verifica que F de X1 es menor o igual a F de X2. Veamos cómo sería la gráfica. Hemos cogido en el eje de las Y, de las ordenadas, y hemos puesto las medallas, el medallero olímpico. Y en el eje de la X, de las abscisas, hemos puesto los días de competición, que son 15, del 25 de julio al 9 de agosto. Para el día 0, X igual a 0, hay 0 medallas, Y igual a 0. Para el día X igual a 5, pues ya tenemos 10 medallas. Y igual a 10. Y por ejemplo, para el último día, para el X igual a 15, tendríamos 30 medallas, Y igual a 30. Esto nos da una función F de X igual a 2X. Veamos ahora las funciones con comportamiento decreciente. Pues la teoría nos dice que una función es decreciente en un intervalo, si al aumentar el valor de las X, el valor de las Y disminuye. De forma hebraica podemos decir que la función Y igual a F de X es decreciente en un intervalo, si para cualquiera valores de X sub 1 menor a X sub 2, de ese intervalo, se verifica que F de X sub 1 va a ser mayor o igual a F de X sub 2. Veamos un ejemplo práctico sobre calendarios de partidos. En una de las disciplinas olímpicas de los Juegos de Tokio 2020, se juega un partido cada día. El primer torneo será el 25 de julio y el partido de la final será el día de la clausura, el 9 de agosto. En total se jugarán 15 partidos. Se pide que se observe que al aumentar el valor de las X disminuye el valor de las Y. Averigua la función y comprueba que para valores de X sub 1 menores a X sub 2 de un intervalo, pues se verifica que F de X sub 1 va a ser mayor o igual que F de X sub 2. Veamos la gráfica. Hemos puesto en el eje de las Y de las ordenadas los partidos por jugar y en el eje de las X de las abscisas los días de competición, que recordamos que son 15, del 25 de julio al 9 de agosto. Entonces, el día 0 están pendientes 15 partidos por jugar. El día 10, cuando lleguemos al día 10 de competición, solo quedarán 5 por jugar. Y el día 15, que ya será el último, cuando se acabe ese día, el día 15, quedarán 0 partidos por jugar. De tal manera que ya hemos representado los puntos. La función, pues la función que nos queda es F de X igual a 15 menos X. Veamos por último el comportamiento de una función constante. Una función es constante en un intervalo cuando al aumentar el valor de las X, el valor de las Y permanece invariable. De forma algebraica, podemos decir que la función Y igual a F de X es constante en un intervalo, si para cualquiera valores de X sub 1, X sub 2 de ese intervalo, se verifica que F de X sub 1 va a ser igual a F de X sub 2. Veamos el enunciado de un ejemplo práctico, en este caso sobre los estadios de fútbol. Japón ha trabajado duro para que los Juegos Olímpicos sean los mejores. Para la competición de fútbol hay nada menos que 7 estadios. Con esto se pretende que los jugadores no tengan que hacer largos desplazamientos desde los hoteles de concentración. Observa que al aumentar el valor de las X, el valor de las Y permanece invariable. Averigua la función y comprueba que para los valores X sub 1, X sub 2, de un intervalo se verifica que F de X sub 1 es igual a F de X sub 2. Hemos representado la función y entonces aquí tenemos la gráfica. En el eje de las Y, de las ordenadas, tenemos los estadios de fútbol. Y en el eje de las X, de las abscisas, hemos puesto los días de competición, que recordamos que son 15. De tal manera que en el día 0, X igual a 0, la Y va a ser 7. En el día, por ejemplo, de competición número 10, X igual a 10, la Y sigue siendo 7. Y en el último día de competición, el 15, X igual a 15, la Y sigue siendo 7. Porque los estadios de fútbol permanecen constantes. Hagamos un resumen de todo lo aprendido. Una función es creciente en un intervalo si al aumentar el valor de las X, aumenta el valor de las Y. Es decreciente si el valor de las Y disminuye y es constante si el valor de las Y permanece invariable. De forma hebraica, podemos decir que la función Y igual a F de X es creciente en un intervalo si para cualquiera valores de X sub 1 menor a X sub 2 de ese intervalo, se verifica que F de X sub 1 es menor o igual que F de X sub 2. Será decreciente si se verifica que F de X sub 1 es mayor o igual a F de X sub 2. Y es constante, será constante, en un intervalo si para cualquiera valores de X sub 1 o X sub 2 de ese intervalo, se verifica que F de X sub 1 va a ser igual a F de X sub 2. Pues con esto ya finaliza el vídeo. Espero que os haya gustado y que lo hayáis entendido. Coged e intentad hacer los ejercicios. Y mañana en clase vemos las dudas que os hayan surgido. Venga, hasta mañana. Ya no. ¡Gracias por ver el video!